Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. Ahora de... Dos. Yo. Los dos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el ring. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. Está embarazada. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! Daniels va a ser papá. Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, zoquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniels? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Hargen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y en la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el Rimb. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. ¡No le oigo! No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Eh, Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. He entendido. Muchas gracias. Está vigilando el valle. ¿Qué pasa si yo? Vamos, vamos. No siento nada. Vamos, tú puedes. Vale, ya estoy. Quiero saber de ti. Nuestras líneas de suministro están al límite. Nos queda poca munición. Buenos días, soldado. Buenos días. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruebalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. Primer pelotón. Nos movemos. Nada de barracud. ¡Reagrupaos! Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al rin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. ¡Tenid cuidado! Este lugar es una carnicería. ¡Eh, Sus! ¿Te duelen las heridas con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Me parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices... Bésame el culo. Mejor beso a mi abuela. ¡Qué escena tan adorable! ¡Todos conmigo! ¡Marx! ¿Cómo les va? Los cabrones no paran. El próximo ataque puede estar al caer. Primer pelotón. Ayudemos a estos muchachos. ¡Vamos! ¡Retomad la primera línea! ¡Poned defensas en el perímetro! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! Barkley, Cooper, id hasta el puente y haced una señal... ...cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Iremos al punto de reunión una vez asegurado el puente. A juzgar por estos cráteres no va a ser nada fácil. Nadie dijo que fuera a serlo, soldado. ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Sí, creo que esa es la idea. ¡Vienen Kartoffel por la niebla! ¡Ha cubierto! ¡Posiciones defensivas! ¡Mantened la línea! ¡Posiciones de ataque! ¡Atacad! ¡Fuego! ¡Avanten en fila! ¡Qué puntería! ¡Justo delante! ¡Llegan por el sur! ¡Posiciones de ataque! ¡Fuego! ¡Hasta caído! ¡Casiado! ¡Llan para suerte! ¡Está encierto! ¡Llegan por el sur! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pantalla de humo! ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Risa, vamos! ¡Que no pasen las SS! ¡Otra munición, soldados! ¡Se acercan! ¡Retirada! ¡Cabeza de fuente al oeste! ¡Retirada! ¡Un momento! ¡Se acercan por el oeste! ¡Se ha caído! ¡Pantalla de humo! ¡Están descubiertos! ¡Abran fuego! ¡Ven el cabezón! ¡Felix en movimiento! ¡Vamos adelante! ¡Tardé demasiado! ¡Hay que avanzar! ¡Vamos adelante! ¡Felix en movimiento! ¡Están dibujando a matemar! ¡Pantalla de humo! ¡Sus de atrás! ¡No se queden desagrados! ¡Diana! ¡Suroeste! ¡Inhalo movimiento! ¡Unición, dañez! ¡Decargando! ¡Legado! ¡Blindados enemigos! ¡Viene un pancer! ¡Los caídos! ¡Llanco a la una! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Los de lo alto! ¡Llanco a la una! ¡Derecha! ¡Suroeste! ¡Te pondrás bien! ¡Blindados enemigos! ¡Viene un pancer! ¡Páncer! ¡Busquen minas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡Aguanta, amigo! ¡Ha caído! ¡Tenemos la vida! ¡Gracias! ¡No pasa enemiga! ¡No se queden trezagados! ¡No se queden trezagados! ¡No se queden trezagados! ¡No se queden en el pecho! ¡No se queden en la avenida! ¡Lle he dado! ¡Se queden caído estos menores! ¡Levátenme nosotros! ¡Apullado! ¡Cae el árbol! ¡Muede! ¡Cae la artillería! ¡Busquen equipo antitanques! ¡Deprisa! ¡Cae la protección! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Al suroeste! ¡Hay que avanzar! ¡Blanco a las dos! ¡Vienen hacia los ojos! ¡Negro! ¡Están abandonando la protección! ¡Por aquí! ¡Blindados enemigos! ¡Tiene un pancer! ¡Páncer! ¡Los gas, minas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! ¡Están intentando maniobrar! ¡He andado abajo! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue disparándole a esa cosa! ¡No aguanta, amigo! ¡Busquad equipo antitanques! ¡Deprisa! ¡No aguanta, amigo! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡En serio lo calificado! ¡Vamos! ¡He dado! ¡Llego! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Venemos ya a nosotros! ¡Busquad panters regtler, enemigo! ¡Me lo he cargado! ¡Negro me cargado! ¡Enemigos en los pies de dragón! ¡Suscríbete! ¡Has caído! ¡Suscríbete! ¡Han de serializar para morteros, Daniels! ¡Avantando! ¡Rechargando! ¡Venga de armas en los cadáveres! ¡Dos sureste! ¡De prisa! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Está a punto de caer! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Todo a lo alto! ¡Daniels! ¡Busca los Panzers Red! ¡Vamos! ¡Avantando! ¡Qué bontería! ¡Enemigo en movimiento! ¡Voy a recargar! ¡Avantando la colectura! ¡Ha caído! ¡Avantando! ¡Viva el de prisa! ¡El Panzer ha caído! ¡Están retrocediendo! ¡Se retira! ¡Hoja munición, soldado! ¡Necesito munición, teniente! ¡Aquí tiene, soldado! ¡Primer pelotón! ¡Conmigo! ¡Por aquí! ¡Daniels! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nos dividiremos en dos equipos! Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. Hasta pronto. Sí, ve con cuidado ahí fuera. Eh, tú también. Espero que dividirnos fuera lo correcto. Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro a la misión entera. Así que defenderé a su flanco de Pearson. ¡Aquí va, Tennyson! ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. ¡Solo tenemos que seguir el río! Agachaos Hay que eliminarlos Pero no superan el número Echad un vistazo a sus flancos ¡Que no os vean! ¡Daniel, sal suelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justo al frente! ¡Gracias! ¡Que no os vio! ¡Que no os vio! ¡Que no os vio! ¡Retroceden! ¡Seguid atacando! ¡Se lo he cargado! ¡Fritz! ¡Fritz en movimiento! ¡Abandona la cobertura! ¡Venga, vamos! ¡Soy sin munición! ¡Voy a escalar! ¡Ale, lado! ¡Están al despierto! ¡Están todos los seres al despierto! ¡Le he dado un gran marco al barrio! ¡Este! ¡La munición está al lado! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, es una rampa! ¡Los han detectado! ¡Vamos! ¡Artillería! ¡Es una rampa! ¡Vamos! ¡Istierre! ¡Istierre! ¡AINS! ¡Aquí es la ponte colina! ¡Aquí es la ponte colina! ¡Aquí es la ponte colina! ¡Subid por la colina! ¡En pie, Red! Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. ¿Paul? Los Kartoffel están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Heysel y tu hijo te necesitan. ¡Venga, en pie! De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. ¡Bien! 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 Hay que buscar el punto de reunión. ¡Bien! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ha caído! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Nos vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El punto de reunión queda cerca! ¡Espero que los nuestros estén bien! ¡Me ha salvado la vida ahí fuera! ¡Te debo una! ¡Termin! ¡Para no! ¡Para no! ¡Desparos! ¡Los nuestros deben estar cerca! ¡En marcha! ¡Justo delante! ¡Vamos! ¡Abran fuego! ¡Se están moviendo! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels, ayuda a nuestros hermanos a empezar la zona! Entendido, señor. ¡Vienen hacia nosotros! Entendido, señor. ¡Abran fuego! ¡Están moviendo! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Movimiento delante! ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Lo tengo en la mira! ¡Llegan por el sureste! ¡Se acercan por el este! ¡Cantero! ¡Cantero! ¡Bien! ¡Están atrapando! ¡Abran fuego! ¡No, no, no, no! ¡Ay, necesito ayuda! ¡Tenga munición, Daniels! Entendido, señor. ¡No, no, no! ¡Esto, a la 10! ¡Está mal descubierto! ¡Ven, ya vamos! ¡La número una! ¡Los, los! ¡Los de atrás! ¡No se queden preparados! ¡Liego al Gineyakis! ¡Prinzen, no siento! ¡Los de atrás! ¡Necesito ayuda! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Llega por el norte! ¡Coja munición, soldado! ¡Axima por el sorte! ¡Ha caído! ¡Se están moviendo! ¡Alos! ¡Alos! ¡Se está enabando! ¡Sando la protección! ¡Se están replegando en la casa! ¡Avanzad! ¡Hay que despejar la zona! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Avanz! ¡Necesito munición, teniente! ¡Atención, Daniels! ¡Venga, vamos! ¡Contacto! ¡A los ocho! ¡Lo tengo en la mira! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Perozón! ¡Destrocedete al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión ¡Voy para allá, señor! ¡Otro puente, no! Daniel, tengo granadas y humo para cuando te hagan falta... ¡Coged lo que podáis y defended la posición! ¡A los enemigos han... ¡A los enemigos han... ¡A la una! ¡Entra por el galeriste! ¡Ha caído! ¡A la derecha! ¡Blanco a la una! ¡En el cabezón! ¡Una munición, soldado! ¡Fritzer en movimiento! ¡Cabezón! ¡Enemigo en movimiento! ¡Espera! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ven, viejo! ¡A la derecha! ¡Blanco a las ojo! ¡Deprisa, vamos! ¡Vamos, adelante! ¡En el semioruga! ¡De ara! ¡Avanquen a la frente! ¡Tengo más... ¡Casi humo! ¡Avantando! ¡Manténganse alerta! ¡En serio! ¡A la derecha! 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 ¡Su munición, Daniels! ¡Se retiran! ¡Los rechazamos! ¡Los rechazamos! ¡A la derecha! ¡Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión! ¡Styles! ¡Daniels, conmigo! ¡Daniels! ¡Tengo granadas y humo para cuando te hagan falta! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tíramelas! Daniels, toma Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta No tiene bastantes efectivos Eso nunca ha sido un problema para él Dije que esperaríamos Y eso es lo que vamos a hacer Con permiso, señor Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó Deja que yo me preocupe de eso, Daniels Siento que hay algo que no va bien Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía Exacto ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Katherin? Se diría que la historia se repite Espero que no Quiero averiguar lo que pasó de verdad Yo no me atrevo a preguntarle a Turner Pero conozco a alguien que sí Nuestra misión es acabar con la artillería alemana Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará La situación está muy tensa entre Turner y Pearson Y solo va a empeorar Yo no me atrevo a hacer ¡Gracias!